Muy buenas a todos, bienvenidos a Palabras de Vida. La lectura de hoy está tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Así encontrarán descanso. Porque el yugo que les pongo y la carga que les estoy a llevar son ligeros. ¿Qué será esto de ponerse un yugo? ¿Cómo es que Jesús por un lado viene a liberarme y por otro dice que nos pongamos el yugo que Él nos da? Bueno, ya cuando Jesús nace, el pueblo de Israel llevaba un montón de años caminando en relación con Dios. Esa relación que había comenzado por una alianza con diez preceptos fundamentales, se había convertido siglos más tarde en 653 leyes que ahogaban la relación. El pueblo judío era un pueblo que basaba su relación con Dios ayer y todavía hoy en un montón de leyes que son prácticamente imposibles de cumplir. Ese era el yugo a que Jesús se refería y lo compara a la carga que llevan dos bueyes de yunta. La ley humana es parecida. Los gobiernos ven una situación y la resuelven con una ley. Lo cual no es malo. Pero esa ley no es perfecta y tiene que tener sus excepciones. Entonces promulgan otra ley que altere a la anterior y así sucesivamente. A la vuelta de 200 años existen una cantidad de leyes y estatutos que a veces se contradicen entre sí. Entonces se necesitan jueces que dispongan de su interpretación. Y después viene el castigo por no cumplir la ley. Y lo que digo no aplica solo a gobiernos sino también a cualquier organización que se rija solo por leyes. Cuando uno se rige por la ley uno siente trabajo, agobio y pesar. Sin embargo la ley que nos da Jesús es un yugo, una carga ligera. ¿Por qué? Porque la ley del amor es una ley fácil de observar para el que se da en amor. El amor busca el bien del otro, se preocupa por el bien del otro, se da por el bien de la otra persona. El amor encuentra su propio bienestar en darse a sí mismo, en regalarse por un verdadero bienestar. Para el que ama, aunque sea con dificultad, el amar nunca es una carga tan pesada como la ley. Amén. Con palabras de vida, les habló Pete Suárez.